Hoy todos vibramos alto Y quien no sepa que es eso, que Me he convertido en una mamona por cuidar mi energía Soy una aburrida por cuidar mi cuerpo y no querer tomar alcohol Hoy abundan los hippies Esos güeyes con dinero que pueden darse el lujo de irse a vivir a un pueblito o a un cerro Por lo regular son güeros o exmiembros de una banda Esos güeyes cuando van a un pueblito se sienten los mesías del séptimo solo Oye, ¿y qué es eso? Es Chile Pekín, joven Chile Pekín, oh, me gusta Yo estar iluminado ¿Qué? Que yo ya encontré la paz Ah, yo también ya me iluminé Oh, ¿en serio? ¿Tomó ayahuasca o sapo? Sí, yo me iluminé desde que tenía seis años cuando fui a trabajar al campo Ahí me iluminó el sol Solamente que aquí a nosotros nuestra piel se oscurece y nuestra alma se ilumina This is very profundo, señor Cállese, lo acabo de inventar, son 50 pesos de los esquites Bueno, a lo que voy es que hoy en día los muy espirituales se sienten intocables y tocados por Dios No viajan en metro porque obviamente ahí se vibra abajo No compran comida callejera porque obviamente el animal que están comiendo no tuvo una almohada en su última noche Y claro que no toman micheladas con tamarindo porque eso implicaría ensuciarse las manos Y ellos ya están limpios por vidas futuras Soy un arrogante por no querer gastar mi voz con personas con las que ya no comparto los mismos temas de conversación A ver, ¿pero de qué le puedes hablar a esta chava? Todos los temas buenos para ella serán de bajo astral ¿Viste cómo el Santa Fe agarraba a la Carelli Ruiz? ¡Ay! ¡Qué tipo de karma tan pesado! El mamey y los tejocotes, pues como que sí son frutas pinches, ¿no? ¡Ay! ¡Tú eres un arconte! Pero esos son los que lanzan flechas, ¿no? Los cupidos Soy un ignorante para aquellas personas que prefieren vivir en la mentira Y una difícil por cuidar mi energía sexual Y una difícil por cuidar mi energía sexual Eso es lo más triste que he escuchado en mi vida Imagínate llegar con el creador máximo meridio Bienvenida, hija. Estoy haciendo el inventario de tu vida ¿Con cuántas personas tuviste relaciones sexuales? Con ninguna, padre ¿Qué? Pero si te puse buena pompa, te hice bella ¿Por qué no dejaste que te disfrutarán? Es que no encontré a nadie que fuera digno de mi energía sexual Mija, ven, acércate ¿Qué pasa, altísimo creador? Te voy a decir un secreto ¿Sí, padre celestial? Los humanos son lo mismo que lombrices, que hormigas, que moscas ¿Eh? Solo que ustedes piensan más ¿Cómo? Cuando una lombriz viene, les pregunto lo mismo Bienvenida, mi hija, lombriz ¿Cuántas hijas tuviste? ¡Eso, chinga! Pues si eso se va a la tierra a disfrutar Sí, soy una mamona y me encanta Llávenme como quieran porque ya no me importa Me pongo a mí primero Todo lo que no me suma, lo alejo Ah, no, pues que pase Que nos deje a nosotros los que comemos tacos de canasta 4x10 hasta atrás Sin bronca Esta es mi vida y si yo no me pongo en un pedestal Y empiezo a cuidarme de todo lo que me rodea Nadie se va a ser responsable cuando me vean perdida Y por el camino incorrecto Este, no creo Yo creo que aunque vibres alto o bajo Las personas que te quieren estarán ahí Sin importar si vibraste alto o bajo Hay que ser nosotros mismos Y con eso ya estamos en nuestro camino Además, recuerden Si la vida te da la espalda Agárrale las mangas Simón Además, recuerden Ahí está, güey Esa vieja por andar de presumida Ándale, viejo Nos vemos en la próxima Cuídense, fierro, pariente Este fue el video del día de hoy Espero les haya gustado Estuvo cortito Así como tus ganas de aprender alemán Nos vemos en la próxima, amigos Cuídense mucho Besotes Compartan el video Fierro, pariente Hasta el cerro Hasta luego LK Network Post de las empresas Consejo de la comunicación Compartan el video Denle like Ya casi llegamos 10 millones de suscriptores Dios me preste vida Un día llegaré Venga Eso Que sí Permiso Estoy cagando